Que nos confieren en la toma de decisiones. Estamos en paro porque queremos incidir en todos los consejos de escuela. Porque la fotocopiadora es cara. Porque queremos que la democracia universitaria sea real y los tres estamentos puedan participar y votar. Inglés no tiene reglamento interno y lo exigimos ahora. Porque los computadores no funcionan. Que la carrera docente sea hecha por los actores reales de la educación y no por los corruptos. Porque el círculo se gotea. Que los profesores respeten la hora de salida. No sabemos qué más hará con universidades contra el público como el UACH. Porque queremos que arreglen los enchuces y que coloquen más. Necesitamos que compren urgente o reparen la impresora Braille. Queremos más libros diferenciados por facultad. Exigimos que se modifiquen los topones de horario. Porque existimos la mejora y ampliación de la descripción de los ramos que se nos imparten. Porque no es posible que tengamos un ramo de fotografía si no tenemos los implementos necesarios como por ejemplo una cámara. Queremos una biblioteca para la facultad. Porque necesitamos un comité evaluativo con la inclusión de estudiantes. Que acepten la base en todos los tipos de la universidad muy grande. ¡Ay, qué pena la califa! Estamos en paro porque exigimos profundizar la democracia. Porque exigimos tener participación en la toma de decisiones de las mallas curriculares de nuestras carreras. Porque queremos cuentas públicas de las platas que se gastan en la facultad. Necesitamos fortalecer la unión entre pedagogías. Evaluar y elegir nuestros directores de carrera. Porque queremos una educación iránica, laica, no sexista e intercultural. Hay que regular las ayudantías. No hay suficientas salas. Porque queremos cambiar el enfoque del bachillerato para que sea efectivo. Que nos cobran el 25% de la arancela los tesistas. Queremos tener clases en el sitio. Queremos bloques libres para poder organizarnos. ¿En el pavio C? Porque como estudiantes de la facultad no podemos ocupar la sala de computación. Porque queremos que las reformas sean con nosotros. Porque la facultad no tiene los recursos para desarrollarse. Estamos aburridos de que ocupen nuestra fotocopiadora. Queremos dejar de pagar a aranceles millonarios sin ninguna mejora. Porque los y las funcionarias no tienen espacio para almorzar. El casino central colapsa en el almuerzo. Contratar un laborante que ayude a un Juanca, porque él ya no va a abasto. Porque el wifi es como la... Porque lo local tiene correlato en lo nacional. Porque estamos decididos... ¡A conquistar la granidad! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y algo! Hola, bebé.